Hola muchachos, ¿qué tal? Sabéis que estamos en España pasando unos días por el motivo que muchos de vosotros ya conocéis Y bueno, en breve nos vamos otra vez para Irak, la semana que viene aproximadamente Que es donde tenemos las motos Están en Bagdad, las motos están bien guardadas allí, esperemos que cuando lleguemos esté todo bien Sí, los vídeos aún no sabrán, seguramente nos describirán que dónde están los vídeos, estamos muy retrasados y tal Todo el tema que ya conocemos, no es posible llevarlo al día como ya os hemos comentado E intentamos hacerlo lo más rápido, lo más breve y lo más continuo posible, pero a veces es complicado Ahora vendrá Georgia, vendrá Armenia y luego ya viene Irak, así que paciencia Exacto, porque estará buenísimo Muy bueno, no lo perdáis que van a ser buenísimos Como sabéis, hemos pasado ya dos inviernos con las motos sin querer coger inviernos, hemos cogido dos Con mucho frío, uno por todo el norte de Europa y otro por la zona de Turquía Y hemos pasado bastante, bastante frío Y muchos de vosotros nos habíais dicho los guantes calefactables, los chalecos calefactables Que a pesar de conocerlos, nunca nos había dado por eso, porque son más cosas a llevar y estábamos siempre dudando Sí, y bueno, también pensábamos que la efectividad no sería tanto como lo alardeaban Entonces, ¿cómo es invierno? Ha llegado la oportunidad perfecta para probar unos guantes Y que mi moto nos ha enviado chaleco y guantes Gracias, que mi moto Y bueno, vamos a abrirlos y luego vamos a ir a probarlos Lógicamente, así que Abrimos Vamos a ver qué tal Bueno, pues vamos a abrirlo Ronaldita, el honor Aquí tengo el cuchillo ya preparado para la tierra, por si acaso Es decir, son los chalecos Lo que haremos es abrirlo y probarlo con las motos Bueno, aquí os lo enseño así, enterito ¿Veis? Aquí, lo que puedo perceber, el primero contacto es que por dentro es suavecito, calientito Sí, lleva como un forrito, sí Sí, estos dos botones aquí es para regular la temperatura, ya sea en la parte delantera, que es aquí O en la parte trasera, que también se calienta Ahí lo regulas y tienes tres niveles de temperatura, ya sea el alto, el medio o el bajo El otro chaleco será igual, nos ha enviado dos, uno para Vicente y otro para mí Lleva unos bolsillitos aquí, está genial Aquí viene el conecto para conectarlo a la batería externa, que no viene con el chaleco Con los guantes sí, pero con el chaleco no Y aquí pones la batería dentro del bolsillo y la tienes guardadita sin molestar El tacto es muy agradable, la verdad es que me gusta mucho He cogido para mí una talla masculina, una talla M, que luego lo veréis como está Y para Vicente, una talla XL, que luego la veréis como se queda puesta Vamos a ver ahora los guantes Habrán metido en dos cajas, por eso hay dos Cuchillo Por si acaso, nunca se sabe lo que va a pasar Una mujer con un cuchillo es un peligro Oye, es que en la moto yo levo navajas Para los vídeos cortar jamón, eh Ah, para quien no nos sigue en Instagram, el otro día puse un vídeo donde yo salía cortando jamón Por segunda vez y me lo he hecho todo mal Solo lo hice al revés, pero bueno, no pasa nada Un arte Aquí viene, mira, para proteger, aquí está el guante Viene esa caja, que de moto, esa es la marca Que también es la marca de guantes que llevábamos para invierno, que llevamos en los dos inviernos pasados, que pasamos con la moto También era de esa marca, nunca afectables, pero nos ha ido súper bien De hecho, los tenemos aún, eh Sí, sí Mira, aquí vienen los guantes y una fundita Y aquí como se ve, el cargador de las baterías que vienen para los guantes Sí, los guantes traen batería, pero el chaleco viene sin batería Sí, podéis usar una batería externa que tengáis Sí, un powerband Sí, creo que casi todo el mundo tiene una Entonces, y aquí vienen las instrucciones Y durará en función de powerband, lo grande que sea, lo pequeño, evidentemente, pero vamos, que te aguanta el día sin problema Sí, lo vamos a probar en marcha y lo veremos Aquí, mira, viene una fundita Mira qué bonito, protecciones y el nudillo Aquí también es un guante táctil Aquí tiene para que no se te resbala la mano, también tiene una protección aquí Eso también, para cuando llueve Ese es el botón para regular la temperatura Como os hemos dicho, viene con dos baterías Los guantes tienen tres niveles, como los chalecos Ahí le dais al botoncito y te va dando la intensidad de la temperatura Entonces, bueno, pues los probaremos y os vamos a decir qué tal va Exacto, el tato se ve súper bien, lo tengo aquí adentro Es súper calentito, la verdad es que se nota muy cómodo Aquí tienes para prenderlo y ajustarlo Aquí llevas un protector de carbono, lo típico cuando te caes Y luego llevas los nudillos El guante está muy bien, es un guante muy gotero con refractantes Bueno, el otro guante es igual, os enseñamos este Exacto, han venido dos par, uno para Vicente y otro para mí Yo he pedido una talla L porque normalmente uso esa Y yo una XL Salvemos a hacer una rutita para probarlos Ahora que hace frío, que es la mejor ocasión ¿Y con qué moto vamos a ir? Porque nuestras motos las tenemos en Bagdad, como os hemos dicho anteriormente en Irak Pues bueno, Yamaha le deja a Fernanda una moto siempre A mi onda también Pero yo voy a ir con la CB500, que la tenemos aquí Sí, que es la moto que estuve viajando con ella Más de 65.000 kilómetros Fue la moto que empecé el viaje Que empecé en el mundo de la moto Y la verdad es que tengo muy, muy buenos recuerdos Y Vicente se la ha tomado de pose Ha llegado aquí De pose, es que me la he quedado yo A mí me encanta esa moto para moverme por aquí No me deja coger la moto La íbamos a vender y al final la hemos dejado Y yo estoy encantada con la CB500 Super manejera, no pesa nada Y Yamaha Motoshop me ha dejado una moto muy peculiar Que eso seguramente A lo mejor la veis Sí, estoy segura que vosotros nos diré que no sé qué Pero hay que verla, ¿eh? Así que vamos a probarlo y de paso podéis ver qué moto es Claro, os hablaremos un poquito de la moto también Sí, vale Bueno, pues vamos a probarlo Vamos a poner los guantes Vamos a ver cómo calientan La verdad es que el tacto es muy bueno El guante se ve de calidad Eso es muy importante Porque hay guantes que los coges y dices Uff Tenemos tres posiciones, ¿vale? Vamos a poner la segunda La primera es esta Que se queda en rojo La segunda se queda en azul Y en esta voy a poner la tercera Uno, dos Y tres Esta se queda verde Esta se queda azul A ver la diferencia De cómo calienta una A cómo calienta la otra Tres La primera La segunda ¡Cuidado! La segunda Cып cioè ¡Viva! Gracias por ver el video. Bueno, pues en 5 minutos, más o menos, que hemos estado, se nota ya el calor, esta mano se nota más caliente que esta, sobre todo que calienta por aquí muy bien. Yo llevo puños calefactables, pero no los he puesto y la verdad es que es una pasada como caliente, me he quedado flipado. Y bueno, si encima le ponen los puños calefactables, joder, seguro que va súper caliente. La verdad es que tienen la solapa esta, que está genial. Voy a apagar el motor. Bueno, ahora voy a encender el chaleco. Lo llevo aquí puesto. Bueno, el chaleco, como veis, lleva la parte delantera y la parte trasera. A ver, creo que se ve ahí bien. Entonces hago así. Uno. Voy a encender las dos. Y tiene varias posiciones. Ahí lo tenéis. Ves que ya está rojo. Ya está calentando, ya se nota. Y nada, pues vamos a dar una vueltecita. La primera posición que enciendes es la más caliente y luego vas bajando en las tres posiciones que tiene. El chaleco, la verdad que está genial. Bueno, ahora luego me bajo de la moto y os lo enseñaré. Bueno, vamos a andar un rato con el chalequito, a ver cómo calienta. Ahora voy a encender los guantes. Máxima potencia, que sería el rojo. Hay tres. Que es rojo, azul y verde. Ya empieza a calentar. Se nota el calor. También por aquí y aquí en los dedos. Y ahora vamos a encender el chaleco. Que lo llevo aquí abajo. Mira, aquí está el chaleco. Agüenta unos segundos. Y ya está la parte trasera, back, espalda, enchufado. Y ahora la parte delantera. Ya se nota el calor enseguida. El rojo es el más caliente. Y luego hacia abajo. Hala, vamos a ver qué tal. Ya calienta. Los guantes ardiendo. Y al pasar el tiempo, se va notando más todavía el calor. ¿Qué tal? ¿Os gusta la moto? Bueno. La moto, tres ruedas, pero hay que poner el pie, que la moto no se aguanta. Es la Nikke. Es una pasada. Como anda y sobre todo como tumba esta moto. Así es. Ya llevo hecho en esa moto más o menos unos 5.000 kilómetros. Y la verdad es que me gusta mucho. Es una moto muy peculiar. Buah, cómo siento el chaleco ardiendo la espalda. Y el pecho aquí y atrás. Y los guantes. Es una moto para un público especial. No agrada a todos, pero hay muchos que le encanta. A mí particularmente me gusta mucho el diseño tal. Es muy bonita. Y muy cómoda. Hay que probarla. Hay que sentir cómo se siente el feeling. Porque es una moto que no es común. Se siente cuando empiezas con la moto, pues distinto a la de dos ruedas. Ya lo sé, que me diréis. Pero es que tiene tres ruedas. No es una moto. Según la DGT, por la anchura que tiene, está sin catalogado como moto. No es un tres ciclo. Porque para eso necesitan más anchura de un eje a otro. O sea que, hola. Vamos a seguir que me estoy ardiendo aquí. Con el chaleco. 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 Bueno muchachos, pues ya hemos hecho la ruta Y bueno, os puedo decir que es una pasada como calienta Jamás hubiera pensado que los guantes calentaban tanto Muy buen guante, buena calidad La batería, como habéis visto, es muy pequeñita Entra aquí, ni la notas No pensaba yo que esto funcionaba también Sí, la temperatura máxima es de unos 65 grados Poder regular Claro, cuanto más caliente, menos tiempo dura la batería Si lo usáis en un nivel más bajo, la batería aguanta más El máximo de caliente aguantaría la batería Unas 4 horas y media con la batería que lleva ¿Vale? Entonces, si ya queréis más tiempo Pues lo ponéis a un nivel más bajo y ya está Los chalecos los llevamos puestos Y yo estoy así charrando Sí, muy caliente también, de la misma forma La verdad es que importa mucho la talla Cuando vayáis a elegir la talla Es importante que sea justito Os enseñamos ahora, ¿vale? Sí, mirad, la parte de adelante Va bien porque te va pegando la chaqueta Te la cierras Pero los suyos, el chaleco, una talla menos Esta talla A ver si he puesto capaz de abrir la cazadora Esta talla que llevo Voy a quitar la cazadora para que lo veáis La batería, ¿veis? La llevo aquí Súper calentito Atrás también Pero claro ¿Veis? Yo tengo mi barriguita En fin Una talla menos Esto es una XL ¿Verdad? Míramelo a ver Creo que es XL XL Pues yo creo que para mí una L Una L para que me vaya justo Porque si no está justo Pues no te transmite el calor Evidentemente Vale Y bueno, yo Como sabéis, soy delgadita Yo he pedido una talla M masculina Y la verdad es que me va bastante ancho Lo suyo sería una S O una XS masculina Así como la masculina Y las tallas femeninas Es unisex Ambos podéis usar Yo recomiendo Si sois un poquito más anchita que yo La S os irá bien Y si es bastante Mira, mira lo que sobra Muchísimo Realmente Tiene que irte Y cuanto más ajustado Más calor transmitirá ¿Vale? Entonces Aquí está la batería La hemos llevado puesta todo el rato De 10.000 amperios La batería Aguenta ahí también El chaleco Unas 4 horas y media Así como el guante ¿Vale? Yo he puesto este powerbank Que es muy pequeñito Y aún queda batería Y lo llevo a tope Lo he puesto a tope para probar Muy cómodo La verdad es que Muy bien Os dejaremos abajo En la descripción El enlace directo Y además tendréis un código de descuento Que os pondré ahí Pero que sepáis Que el código de descuento Valdrá un mes Os pondréis la fecha De que día a que día Para que no os liéis Y listo Lo podéis comprar con un descuento Súper bien Y la verdad es que Algo que vale la pena Nosotros no lo teníamos antes Ojalá Lo hubiéramos llevado Ojalá Ojalá Porque mira Con esto Y encima el puño Calefactable de la moto No pasa frío en las manos No pasa frío Así se queda atrás ¿Ves? A mi no me queda tan bien Pero bueno Viste muy bien Y no solo para la moto Lo podéis usar Para cualquier ocasión Porque más que nada Es un chalequito Y ya está Lo único es eso La talla Esperemos que os haya gustado el video Si no nos seguís aún En redes sociales Seguidnos ahí Porque de verdad Siempre ponemos cositas guays Y muchas cosas No salen en YouTube Porque son muchas tonterías Creemos que Las cosas buenas Hay que compartirlas Nosotros nos hubiera ido Fenomenalmente bien Si hubiéramos tenido un chaleco O unos guantes Calefactables Pero ahora lo llevaremos Ahora sí Esperemos tocar pocos inviernos Bueno, incluso en verano Vas a una zona de montaña Hace frío Yo voy a llevarme los guantecitos Me pongo estos Y genial Se acabó el pasar frío en las manos Porque si te quedan los dedos Como pajarito Y esa es la moto Que os había dicho Así que hala Que la semana próxima Estamos en barrio Muchachos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.